Hola a todos amigos, y más ahora, les deseo feliz navidad a todos ustedes, como ven, por fin aparezco en un video, ahora sin más les presento, el unboxing de la edición especial, los nuevos retadores, esta es la primera vez que las cartas promocionales dejan de ser dos, y ahora serán catorce, vaya es una sorpresa, pero bueno, ahora vamos con el video. Bueno amigos, en esta oportunidad, por fin llegué a conseguir, en Belstein, la edición especial del Osnip Challenger, acá atrás bien, por fin me conseguí una arca, un éxito, una fórmula sincrona, No, ahí está, ya, bueno, sí, ahí está, he conseguido dos, dos cajas, del New Challenger, de la edición especial, ahí, disculpen, aquí está, Ahí están las, las cartas, ¿no? Las catorce super raras que vienen, pueden ver ustedes, vamos a ver que si tengo suerte, que me toca un rebelión dragón. Vamos a abrir la primera, a ver que me toca, acá está, luego levantamos esta tapita, ablamos esto acá hacia arriba, así, y luego metemos esta cosa aquí, ok, metemos aquí, y luego hacemos que esto se levante hacia arriba, ok, así es, cosa que queda así, Y ahí, y ahí como ven, ahí están las diez cajitas, que vienen por acá, ahí están, lo mismo voy a hacer con la anterior, con esta, Hacemos lo mismo, esta tiene que abrir así, se levante hacia esta cosa, ponemos aquí el costado, y ahí están, ahí están las dos, bueno, se cayó el éxito, vamos a ponerlo acá, ya. Voy a abrir una, y después les muestro todo lo que me toca en cada caja, porque, sacar caja por caja, es bien, abrir caja por caja, es un poco molesto. Voy a abrir rápido una, les muestro, y luego al final les muestro lo que tengo, al final de todas las cajas. Así ya lo sé, así ya lo sé, menos molesto para ustedes estar mirando, demasiado, y mejor vamos al grano y mostramos todo lo que toca en cada caja. Aquí está, la caja, vamos a ver qué se cerraba, vamos a tocar un. Oh, miren, Keep Long Carrier, bueno, ahí está. Un hámster, un péndulo. Un plástico más un. Un plástico más uno. Vamos a abrir aquí. Un plástico más un. Un plástico más un. con el ultimo sobre uffalram killportshell bien ahora como les dije voy a abreviar y voy a mostrarles todo lo que no me toque al final gracias por su paciencia bueno muy bien ya terminé de abrir todas las cajas aquí están todas las comunes de cada caja aquí están y les voy a mostrar las raras aquí están son repetidas obviamente voy a mostrarles no no sin focar ni la cámara de este se me toca un 2 no el resto de las raras que están aquí son las mismas de aquí sean repetidas para ahorrar tiempo estas son las promocionales de las 20 cajas que vienen aquí a ver les muestro echa mucho de esta utopia ya viene ya 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 ah no veo Burning Abyss, pero... acá hay otro Elix este lo he visto con Exit y ahora veo uno parecido aquí en Synchro este... Utopia Dragon, Dragon Utopia otro más este es un Janshin, acá hay otro Elix más estas han tocado repetidas otro topo y eso ha sido todo, acá hay dos dos este... dos de estos, ahí están los dos también hay dos creo que dos Elix, acá hay uno y acá está el otro ahí está y eso es el reto gracias por ver mi vídeo y será hasta otra oportunidad y bien que les pareció, a mí me sorprendió la cantidad de repetidas, aunque no se debe quejar, ya que le salieron tres pares de tipo y algunas cosas más bueno espero les haya gustado el vídeo, una vez más, les deseo feliz navidad a todos ustedes, a sus amigos y sus familias, y que lo pasen en grande, en esta hermosa fecha del año, nos vemos gracias 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 gracias